La crisis energética por la que pasa Cuba se hace notable para todos, incluso para la Universidad de Matanzas, donde se ha hecho recorte de los turnos de clases. Medidas necesarias en momentos en que nada es sostenible. A partir del miércoles el Consejo de Dirección de dicha universidad anunció que dejaran las sesiones solo por 60 minutos, aunque sea menor el tiempo estipulado. Además de prohibir los exámenes en el horario matutino, anunciaron que todas las asignaturas que lo permitan pasar a nacer telepresenciales, y que éstas no serán las únicas medidas, próximamente serán comunicadas otras que ayuden al ahorro energético. Se le informa a la comunidad universitaria yumurina que la Universidad de Matanzas retomará las actividades docentes de forma presencial en la semana que inicia este 24 de abril del 2023. El Consejo de Dirección evalúa la situación y proyecta acciones para reorganizar y garantizar los diferentes procesos y prioridades que en la institución y sus organizaciones se prevén en la próxima etapa, decía la nota informativa, siendo la Universidad de Matanzas otro centro que se suma a las modificaciones de clases presenciales como resultado de la crisis de combustible, en Cuba. Resaltando que no solo estos son afectados, también todos los que a diario hacen extensas colas durante días en los servicentros.